Con una copa hoy te escribo A ver si esta carta llega hacia ti Yo si te quise, todavía te quiero Y otro día de nuevo sigo aquí Te mando textos, te hago llamadas Y no respondes, eso me mata a mí ¿Qué debo hacer para que me hables? Sigo anhelando que vuelvas junto a mí Y quisiera aprender a olvidar ¿Cómo le haces? Dime para no extrañar Y te esperaré una eternidad Yo tengo fe que tu amor regresará Y quisiera aprender a olvidar Le pido a Dios que te mande una señal Y compréndeme Sé que hice mal Quiero que sepas Que te amo de verdad Chiquita Y son los ayudantes allá Te mandé rosas Sé que te he llegado Tus favoritas no me lo negues a mí Déjame verte Sé que te he fallado Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes No puedo vivir sin ti Quisiera aprender a olvidar Quisiera aprender a olvidar Sé que hice mal Quiero que sepas Que te amo de verdad Sigo también lo sabes ¿Qué te amo de verdad? Cuísimo de verdad Yo te amo de verdad ¿Qué te amo de verdad? El amor te amo de verdad ¡Cinción! Me hace mal de verdad